La quinta edición del Croma Day llega pisando fuerte a pesar de los cambios de cartel de última hora. El plato fuerte de este festival de música alternativa era la actuación del grupo Supersubmarina. Ha cancelado todos sus conciertos tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado domingo y por el que dos de sus componentes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Carlos Abnes toma su relevo y ya ha anunciado que incluirá versiones del grupo para mandarles todo su apoyo. La acogida de Carlos Abnes por parte del público está siendo fantástica. Carlos Abnes es la predisposición que tiene, es alucinante, además con muchísimo respeto hacia el grupo y con muchísima humildad lo dice. Klakowsky abrirá el festival con una actuación poética y musical totalmente original y única en cada actuación, ya que bebe de la improvisación para sorprender al público. Es un espectáculo que no se puede catalogar porque nunca se sabe lo que pasa con Klakowsky. Es como un ser que está en el ambiente, que toma de la psicodelia y de la poesía un poco y que intenta llevarla a la escena. Otro de los nombres relevantes es The Nifties, cuyo estilo rock vintage les ha llevado en solo un año de interpretar versiones de sus artistas favoritos a grabar un disco con canciones propias, de las que se podrá escuchar un adelanto en el Chroma Day. Para también vamos probando a ver la respuesta del público, a ver la que les gusta más, cuáles menos, a la hora de decidir cuáles metes antes, qué otras, pues también está bien ir probándolas antes de sacar el disco. El cartel lo completan otros grupos como Grises, Second DJs o Julieta 21. Y es que este festival supone una oportunidad para los artistas alternativos. Para tanto a gente como aquí de la ciudad y a nosotros nos ayuda a seguir hacia adelante. Y sobre todo pues que toca con grupos también de fuera muy importantes. Debido al cambio de cartel, la organización anuncia que devolverá el dinero de las entradas íntegramente, aunque indican que desde el domingo las ventas han aumentado, lo que muestra que el próximo sábado la música alternativa será la protagonista.